Hola, quiero darte la bienvenida y antes de proceder al video que has venido a ver, quería recordarte que te suscribas al canal, que actives la campanita y que nos des un like. No sabes lo que nos ayuda con eso para que otras personas puedan ver este video. Dios te bendiga. Antes de contarte la siguiente ilustración, quiero darte unos antecedentes de Hudson Taylor, nacido el 21 de mayo de 1832 y fallecido el 3 de junio de 1905. Fue un misionero cristiano protestante británico en China y fundador de la China Inland Mission, o sea la misión al interior de China. Taylor pasó 51 años en China. La sociedad que él inició fue responsable de traer más de 800 misioneros al país, que comenzaron 125 escuelas y directamente resultaron en 18,000 conversiones cristianas. Así como también en el establecimiento de más de 300 estaciones de trabajo, con más de 500 ayudantes locales, en total en 18 provincias. Era una noche de tormenta en Birmingham, Inglaterra. El misionero Hudson Taylor debía hablar en una reunión en el aula de una escuela en la calle Severn. Su anfitriona le aseguró que nadie asistiría en una noche tan tormentosa. Pero Taylor insistió diciendo, Debo asistir, debo ir incluso si no hay nadie más que el portero. En el lugar aparecieron menos de una docena de personas, pero la reunión estuvo marcada con un poder espiritual inusual. La mitad de los presentes se convirtieron en misioneros, o dieron a sus hijos como misioneros. Y el resto fueron fieles partidarios de la misión de Hudson en el interior de China en los años venideros. En este ministerio queremos permanecer fieles, aunque así parezca que son pocos los que escucharán este mensaje que lleva el propósito de abrir los ojos de la audiencia cristiana de habla hispana en todo Latinoamérica y el mundo, sobre el tema de la persecución severa de los cristianos en Asia y en África especialmente. Solo confiamos en que Dios tocará los corazones de quienes tiene que tocar y promover la oración. Este día hablaremos de la República de Irán. Irán, también llamada Persia por su antiguo imperio, es oficialmente conocida como la República Islámica de Irán. Es un país de Asia Occidental. Con 82.82 millones de habitantes, Irán es el 18º país más poblado del mundo. Su territorio abarca 1.648.195 kilómetros cuadrados, lo que convierte a este país en el segundo más grande de Oriente Medio y el décimo séptimo más grande del mundo. Posee una población cristiana estimada de 800.000, o sea, un 0.97% de la población, con un nivel de opresión islámica calificada como extrema. Lo coloca en la posición número 9 de la Lista Mundial de Persecución de World Watch List de Puertas Abiertas. La Revolución Islámica de 1979, dirigida por el Ayatollah Khomeini, afectó a Irán más que a cualquier otro evento en la historia moderna. Condujo al establecimiento del único país del mundo gobernado por una teocracia islámica que ahora tiene 40 años desde su triunfo. Hoy, muchos de los que compartieron sus vidas al dominio islámico están llenos de desesperación. Sin embargo, esta desilusión ha abierto nuevas puertas para el Evangelio, que se está extendiendo por todo el país a través de la televisión por satélite e internet, así como a los crecientes movimientos de iglesias en casas. Aún así, el gobierno continúa sus intentos de frustrar este movimiento de Dios. El gobierno iraní se encuentra entre los régimes más opresivos del mundo. Es ilegal abandonar el islam y los cristianos enfrentan la constante amenaza de encarcelamiento y ser acusados falsamente de actuar contra la seguridad nacional. Los seguidores conocidos de Cristo a menudo son desalojados de las casas alquiladas. Son despedidos rutinariamente de sus trabajos y luego experimentan dificultades para encontrar un nuevo empleo. Muchos se reúnen en secreto y reciben enseñanza a través de medios cristianos que se transmiten por televisión satelital o que se introducen de contrabando en el país. Varios cristianos están actualmente encarcelados y muchos otros bajo arresto domiciliario esperando sentencia. A pesar de esta persecución, Irán tiene uno de los movimientos eclesiásticos de más rápido crecimiento en el mundo. Una iglesia clandestina en crecimiento que solicita nuestras oraciones y recursos críticos como Biblias y materiales de discipulado. El gobierno iraní suprime el cristianismo por temor a la amenaza de reemplazar la forma de vida islámica. Bajo la ley sharia islámica, los cristianos que evangelizan a los musulmanes pueden ser encarcelados o que sus iglesias sean clausuradas. Los conversos del islam al cristianismo también enfrentan la pena de muerte. Los creyentes a menudo tienen que practicar su fe en secreto y están aislados de otros cristianos. Los líderes de la iglesia pueden ser arrestados y recibir largas sentencias de prisión. Muchos cristianos se ven obligados a huir del país debido a las severas restricciones a la vida de la iglesia y a otros canales basados en la fe. El gobierno controla los medios cristianos y se rastrea a los creyentes que usan dichos sitios o web o canales. En el lugar de trabajo, los cristianos son hostigados, discriminados y se les resulta difícil mantener un trabajo. Los dueños de negocios cristianos también luchan por encontrar y mantener clientes. A pesar de todas estas cosas, la iglesia en Irán continúa creciendo. Tahir había intentado todo para evitar que su esposa e hijos creyeran en Jesús. Jesús les prohibió ir a la iglesia, los golpeó y les dijo que los denunciaría a la policía secreta e incluso amenazó con matarlos. Pero se negaron a renunciar a su fe y huyeron. Una noche, Jesús se le apareció a Tahir en un sueño. Lo abrazó y le dijo, Al día siguiente fue a la iglesia a la que había asistido su familia. Pero la gente tenía miedo al verlo. Sabían lo que le había hecho a su familia y pensaban que debía ser un espía del gobierno. ¿Cómo puedo ayudarte? Le preguntó uno de los líderes de la iglesia. Él le respondió, Quiero entregar mi vida a Cristo, pero no sé cómo. Ese día Tahir cambió su vida y se la entregó a Jesús. El Islam es la religión oficial de Irán y todas las leyes allí deben coincidir con los requisitos de la Sharia, la ley islámica. Sólo los armenios y los asirios en el país pueden ser cristianos e incluso son tratados como ciudadanos de segunda clase. Quienes intentan comunicarse con los musulmanes han denunciado encarcelamiento, abuso físico y acoso. Un musulmán que abandona el Islam es considerado un apóstata y corre el riesgo de ser condenado a muerte. Los musulmanes ni siquiera deben de estrechar la mano de los cristianos, tocarlos o comer su comida. Los creyentes de trasfondo musulmán a menudo se reúnen en iglesias, en casas, pero estos son frecuentemente monitoreados por la policía secreta y los hogares a veces allanados. Durante el periodo del informe de lista de monitoreo mundial de 2018, hubo al menos 52 arrestos. Muchos cristianos, especialmente los conversos, han sido procesados y condenados a largas penas de prisión. Otros todavía esperan juicio. Sus familias enfrentan humillación pública durante este tiempo. En la primera semana de diciembre de 2018, Irán arrestó a más de 100 cristianos, informan organizaciones benéficas, en medio de una creciente represión de la República Islámica. Muchos de los 114 detenidos eran conversos al cristianismo de origen musulmán, acusados de proselitismo. Si bien el cristianismo ha existido en Persia, desde la muerte de Cristo, muchos creyentes huyeron después de que el Shah fue depuesto en un golpe de estado y el Ayatollah Roloja Khomeini fue instalado en la Revolución Islámica de 1979. Los grupos de defensa cristianos informan sobre un creciente movimiento evangélico clandestino en Irán. Donde dicen que hay un número creciente de personas que sienten curiosidad por la religión minoritaria. El 5 de abril de 2019, Mostada Hosseini, de 30 años, fue encarcelado en 2012 por tres años. Cuenta su historia con una profunda pasión por servir a Cristo. Nos dice, Primera de Corintios 1.29 dice que Dios hizo todo esto para que nadie se jacte ante Él. Es un tema central en su historia de prisión. Se trata de Dios, no de mí, dijo Mostada. Cuando se le quitaron todas las certezas durante el encarcelamiento, Mostada una vez más se dio cuenta de su dependencia de Dios. Entonces oré. Eso fue todo lo que pude hacer. Al principio eran oraciones de arrepentimiento. Pensé que Dios me estaba castigando por mis errores al encarcelarme. Entonces el Señor le habló a su corazón. Le dijo, Deja de ser egoísta, Mostada. No se trata de ti, se trata de mí. Mira a tu alrededor. Y por primera vez, Mostada comenzó a mirar a su alrededor con los ojos de Dios. Vi personas que se sentían tan solas. Y Dios volvió a hablarme, diciéndome, Es hora de que compartas mi palabra con ellos. Que me compartas con ellos. Mostada sonrió. Hubiera sido imposible para nosotros pasar las grandes puertas de la prisión para llevar el Evangelio a quienes lo necesitaban tanto por dentro. Pero Dios acaba de colocarme a mí y a otros cristianos dentro de la prisión para que su luz brille en este lugar. Mostada comenzó a compartir el Evangelio con sus compañeros de prisión. Algunos llegaron a la fe. Otros estaban muy felices de que quisiera orar con ellos en el nombre de Jesús. Algo realmente extraño sucedió. El imán de la prisión, que venía todos los días a orar con los prisioneros musulmanes, se ofreció a ayudarnos. Quedó impresionado por nuestro compromiso con nuestro Dios. Nunca oré para que Dios me sacara de la prisión, dice Mostada. Reflexionando sobre su tiempo tras las regas, no importa en qué situación me encuentre, puedo trabajar en el reino de Dios, donde sea que Dios me coloque. Y en este momento, Dios me colocó entre los prisioneros. En 2015, Mostada fue puesto en libertad. Nos insta a orar por su país y por aquellos que están en prisión por su fe en estos momentos. Mi oración por todos los iraníes es que escuchen el mensaje de Cristo y para los cristianos que están bajo presión y espero y lloro para que sientan lo que yo sentí, una paz interior y una alegría de conocer a Jesús, dijo. Es imposible traer una Biblia real, pero el imán trajo impresos de la Biblia en inglés como una lección de inglés. Entonces, pronto se supo entre los prisioneros que circulaban versos de la Biblia. La gente nos pedía más y lo mejor fue que los prisioneros estaban dando sus vidas al Jesús de la Biblia. Cada año, el primer domingo de noviembre, las iglesias en los Estados Unidos dedican un tiempo durante sus servicios a orar por sus hermanos y hermanas cristianas que viven en países donde no pueden practicar su fe libremente. Este año, el Día Internacional de la Oración por la Iglesia Perseguida cae el primero de noviembre de 2020. Vayamos haciendo planes de orar también en nuestras casas por esta noble causa. Para un cristiano que vive en un país con amplias restricciones a la religión, no hay nada más valioso que una Biblia. Hemos escuchado historias de cristianos iraníes que copian porciones de la Biblia a mano para que puedan compartirlas con otros. Otros dan la única copia preciosa del Nuevo Testamento que poseen a alguien que creen que necesita esperanza. Mientras que otros acceden a la Biblia a través de aplicaciones móviles en criptas para que el gobierno no pueda rastrearlas. El régimen iraní ha hecho todo lo posible para evitar que las personas tengan acceso a la Biblia. El gobierno incluso ha comenzado a acelerar las velocidades de Internet y prohibir a las personas poseer antenas parabólicas para que no puedan acceder a la literatura cristiana y a la programación de televisión según un perfil del país preparado por Open Doors. Hace unos 12 años, World Health comenzó a trabajar en Irán para distribuir Biblias. Nuestros donantes ayudaron a financiar una nueva traducción persa del Nuevo Testamento que ayudamos a imprimir y a distribuir en secreto a través de una red confiable. Nuestro socio recientemente completó una traducción de toda la Biblia, lo que ha creado un mayor entusiasmo y demanda entre la iglesia subterránea de Irán. La gente a menudo nos pregunta por qué proporcionamos Biblias a los cristianos en países perseguidos, especialmente cuando poseer una Biblia puede poner a los cristianos en serios problemas con las autoridades. Dejaré que un creyente de Irán responda esa pregunta. Él dijo a nuestros socios, Cuando tuve la oportunidad de leer la Biblia, encontré la verdadera esperanza. Oramos para poder compartir las buenas nuevas con más iraníes desesperados por una esperanza. Diciembre 31 de 2019, Release International identificó a Irán como un país de creciente preocupación por la persecución cristiana en el 2020. El socio iraní de Release International describe un éxodo forzado de cristianos mientras el gobierno actúa para exterminar a la iglesia de habla persa. Una encuesta de los socios de Release International ha destacado a Irán como un país donde es probable que aumente la persecución en este 2020. Una represión nacional contra el cristianismo ha llevado a muchos líderes de la iglesia iraní al extranjero y las restricciones están empeorando. El socio de Release informa que la persecución ha aumentado en Irán durante los últimos cuatro años. El socio, que no puede ser nombrado por su propia protección, describe un éxodo forzado de la comunidad cristiana. Agrega, Cientos están huyendo desesperados. Si se quedan, sus vidas estarán en peligro. El régimen está tomando medidas para erradicar el cristianismo. Dice, su objetivo general es eliminar la iglesia de habla persa y solo permitir que operen grupos minoritarios cristianos. Hay una campaña para detener la propagación del cristianismo, para arrestar a los líderes de la iglesia en el hogar y aquellos involucrados en el evangelismo y la enseñanza. Si un musulmán es bautizado como cristiano, él o ella puede terminar en prisión por un año, mientras que la persona que realiza el bautismo puede ser encarcelada por cuatro o cinco años. La persecución está en aumento porque las autoridades son conscientes del crecimiento en el número de conversos e iglesias en casas y están decididos a detener esto a toda costa. Aunque muchos cristianos iraníes están solicitando asilo en Occidente, la mayoría ha sido rechazada. Algunos cristianos han estado esperando ocho años en Turquía para obtener asilo en Occidente. Un punto brillante para los cristianos iraníes ha sido los avances de la tecnología de la información, que ha puesto a disposición materiales de enseñanza de alta calidad del extranjero. Hace 20 años eso era imposible, dijo el socio de Release, pero hoy la iglesia tiene algunas herramientas increíbles a su disposición. Release International ha estado apoyando a las familias de prisioneros cristianos en Irán, entrenando iglesias en casas y suministrando literatura cristiana. La República Islámica de Irán está desatando una represión generalizada contra los cristianos, particularmente contra aquellos que se han atrevido a convertirse del Islam al cristianismo. Más recientemente, nueve cristianos en Irán, posiblemente conversos, han sido condenados por la Corte Islámica y cada uno de ellos condenados a cinco años de prisión. El Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica y el Servicio de Inteligencia iraní los arrestó por asistir a los servicios religiosos en una casa privada. Las familias cristianas son generalmente deshumanizadas y humilladas en la comunidad durante las redadas de los agentes. Mis queridos hermanos, qué maravilla es que tú y yo en cualquier momento de necesidad podemos doblar rodillas si estamos en nuestras casas o cerrar nuestros ojos y elevar plegaria a Dios en cualquier lugar sin que tengamos que escondernos para no ser vistos. Algo tan sencillo que podría desencadenar consecuencias legales y daños físicos como los que los cristianos en el Medio Oriente están pasando. Ellos no tienen la libertad de expresarse libre y abiertamente. Entonces, ¿por qué a nosotros se nos hace hasta difícil a veces elevar oración a nuestro Dios? ¿Por qué nos da pena a veces compartir con alguien más que poseemos una fe que nos promete una vida eterna? Motivos para orar hay muchísimos. Oremos para que el poder de Dios les dé fuerza y resistencia a los creyentes que han sido repudiados por sus familias musulmanas y para que el Espíritu Santo dé a los cristianos en prisión un amor genuino por sus captores y sus compañeros de prisión. El Señor Jesucristo dijo en Mateo capítulo 5 versículo 44 Mas yo os digo Amad a vuestros enemigos Bendecid a los que os maldicen Haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen Padre Celestial Hoy elevamos esta oración para que guíes nuestra mente y nuestro corazón a amar a los que nos maldicen nos aborrecen nos ultrajan y nos persiguen Pero que cosa más difícil es esa Señor que en medio del sufrimiento tengamos que pedir por el perdón de los que nos oprimen y nos persiguen Pero nuestro Señor Jesucristo nos dio el ejemplo para hacerlo Humildemente este día te pedimos que sea hecha tu voluntad y no la nuestra porque te lo venimos a pedir y a rogar a través del sacrificio de Cristo Jesús nuestro Señor Amén Gracias por ver el video